hola hola bienvenidos a este vídeo muchachas a lo mejor ya han visto por todos lados que está súper en tendencia este estilo coquet la verdad no me gusta guiarme tanto de los estilos así pero estoy encantada con toda esta onda fresquita femenina la verdad siento que es un aire de frescura tanto para chicas como para grandes como yo que tengo niñas como para mí también así que ojalá les guste lo que compré oigan qué creen tenemos hall de Shein el día de hoy les voy a estar compartiendo miren hasta la silla se bajó un montón de cosas de Shein accesorios y demás estuve buscando un montón de accesorios siento que ya hacía rato que no les enseñaba un hall de puros accesorios cosas para el cabello aretes anillos de todo un poco así que vamos a comenzar la última vez que les hice un hall de estos ya hace mucho mucho tiempo voy a comenzar por estas diademitas que encontré si tengo códigos de descuento se los dejo aquí en pantalla como abajo en la descripción agarré estas porque a Dailin también le gustan y a mí también y quería en rosita y luego vi este este set que venía negro blanco rosa y ya tengo blanco y negro también pero nunca es suficiente les digo que las dos las usamos entonces no le hacen entre más mejor y luego si son diferentes material no le hacen como está mejor y este es otro otro set vamos tienen de diferentes colores estos sets ejemplo creo que este es un solo set viene blanca como amarillita cafecita no sé beige nude para diferentes outfits obvi y miren acá viene creo que esto es el mismo vienen como colores fuertes que verde que no estoy segura pero creo que si son como diferentes sets y a mí este se me hizo chido porque son como colores que más uso y pues aquí hay un rojo por si las moscas pero el más que quería era el rosa son diademas para la cabeza para recoger el cabello no sé si han visto que se está usando mucho para recoger así el cabello simple creo que si agarré varios accesorios para el cabello tengo estos son casetines nada más que están aquí a mero arriba los voy a sacar de una vez son como se llamarán tobilleras como va esto no sé pero son para los pies creo que aquí va el talón no sé pero como se ven bonitos leg warmers no sé como para los pies y parece que son casetines anchos pero son tobilleras no tubilleras se llaman leg warmers no calentadores calentones calentadores para los piecitos se ven bonitos y aparte sirven para el frío obvi no nos pueden faltar de estas pinzas para el cabello yo tengo una parecida o tenía se me hace que se me dañó y encontré esta súper bonita perlas se me hace bien como girly yo creo que en dos dólares si acaso si acaso agarré diademas les digo que a mí me gustan y a un suéter y un pants pero así para salir agarré esta que tiene perlas y miren estas me llamaron la atención porque las vi en amazon y estuve así de comprarlas y no sé por qué no las compré lo bueno y estas también estas también en amazon están en blancas y me metía aquí y encontré estas que miren son como una trencita pero son diademas y es de cuenta que me la pongo así y parece que si me he trenzado el cabello esto tiene aquí como una barrañita pero si me parece que si te has trenzado el cabello si quieres hacerte un chongo una coleta o sea para meterle más enjundia al cabello al estilo es una trenza y compré para Dailin también porque le gustan mucho las trenzas pero lo único malo es que no sé si es su mismo color su tono de cabello creo que si es como más clarito que si me lo pongo yo pues se me va a ver bien bien claro creo que si es como su tono de ella y este es diferente como ven es pura trenza creo que acá hay otra se me hizo súper padre y miren esto se me hizo bien chistos y yo es copete yo no tengo pero tengo pens pero qué tal y que creemos un copete cómo irá esto así parecernos a selena esto está chido se mezcla súper bien con mi pelo ¿saben qué? necesito como mi copete el mío esto como recogerle más miren ejemplo ¿no? para variarle un poco ¿no? ya hace rato que no he tenido copete se me hizo que se ve súper bien no se ve como tan o si lo quieres todo para atrás a ver cómo 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 no no para atrás no ahí se ve a Maribel guardia ok ya no se burlen sí está chido me gusta la idea mira hay un montón de cosas hay wags pelucas trenzas hay de todo creo que por aquí tengo otra trenza miren sí pero está chido todo esto me gusta mucho cosas del cabello creo que es ay no es como no es negro y tampoco es claro como para el link es como café hubiera agarrado lo negro tiene como poquito castaño pero bueno de este lado sí se va a ver si ven como si quiero hacer como he visto que se hace como aquí en ejemplo así como un space bag se llama ¿no? ella viene con su liga para no batallar y se lo pones a las niñas si ven voy a ver qué tan diferente se le ve del cabello con Daili pero se me hace chido vienen dos y tienen diferentes colores pero está bien bonita está bien hechecita y o sea que más flojera que esto o sea ya ni queremos hacer trenzas queremos Dios mío a lo que hemos llegado ¿no? que no queremos hacer trenzas hay un montón de de moños y agarre estos uy como yo quisiera agarrar más de diferentes colores y sabores pero mire por lo pronto este como ya sea les digo para la niña para la escuela igual para mí de repente se me ocurre hacerme una colita y algo pero miren se me hizo bien bonito como en dos dólares para la escuela tienen rojo dorado ustedes imagínense el color SHEIN lo tiene esto se me hizo súper bonito son de estos broches pero si ven que viene con como con esto digamos te haces un uno así si ves si no para uno para una niña se me hicieron bien bonitos tienen el negro pero no le hallé el sentido con el negro creo que no compré negro no porque pues negro no sentía que no se iba a ver pero si se ve ya vi porque tiene los brillitos se ven súper bien hechos como bien pegados el clip está súper grande amplio chirindongo tengo otros que están bien flacos enanitos y no me aprietan nada miren este es diferente pero casi igual como más sencillo como nude y un moñito están preciosos muchachas les digo que los he visto en otros colores que se me hacen bien bonitos o un chongo completo a mi me gustan mucho los accesorios del pelo porque ya sean hasta cachuchas porque siento que le dan a nuestro outfit un look padre miren este es otro moño les digo ya sea para Dailin para mí para la niña miren este es nomás así con una perlita y estos he visto en la mujeres adultas les digo que he visto que muchachos los usan este lo tienen en diferentes colores también solamente son las cositas que yo agarre porque siento que se ven elegantes como miren esta otra de adema también de como de telita se ven bonitas les digo ya sea para para las niñas o también para uno de grande con una blusita así como de perlitas encargué unas a ver cuando me lleguen se las enseño y seguimos con las cosas del pelo y ahorita les enseño los accesorios a ver esto que es compré un montón de accesorios miren este otro moño es un broche pero moño y están tan hermosos como de París miren qué bonito para aquí chulo de bonito me gusta mucho digo que para mí o para Dailin vamos a compartir moño este es otro moño son dos es un set miren negro y blanco no puede faltar faltar negro y blanco creo que esto es este una peluquita peluquita que si ok es un copete mmm y este trae como sus cuernitos aquí en los lados se me hace bien no creo que me va el copete o no sé me siento rara si así no desde cuándo que no me uso copete miren la peluquita trae unos largos pero se mezclan muy bien con los míos y de largo no sé dónde va déjenme ejemplo agarro este se ve nice no ya muy arriba no verdad o dónde tiene que quedar al ras de la ceja díganme dónde va el copete me siento rara jajaja pero me gusta creo que va más abajo yo me lo haría más abajo ahí ya muy abajo pues no se acostumbra uno a la frentota de dan jajaja jajaja vieron eso o ahí para que me tape los ojos creo que ahí se ve bonito no la voy abajo para ir de incógnita y luego con mi trenza más falsa no puede ser ah no pues ya tengo la otra que tiene la trenza verdad si me gustó o sea creo que esto costó como 2 dólares si acaso se ve como no se me hace muy bien eso muy bien Sheen muy bien este si tiene uno miedo a hacerse los tupes creo que vamos a pasar con las pulseras estaba viendo en la página de Nordstrom Rack que yo he comprado mis pulseras ahí y quería comprar unas pulseras pero saben que estaban carísimas como 20 dólares una pulsera y dije ay no ahorita no y y miren encontré esta es ajustable de aquí color dorado te la pones y le jalas aquí que no si y listo no yo tengo unas de estas así pero que compré en esa página que les digo en Nordstrom pero ya perdí las otras no sé dónde están y estaba viendo un montón de así pulseritas bonitas mis aretes son de ahí de Shein también mis anillos también mi suéter también mi pelo también es de Shein no se crean este este es de la Walmart pero estaba viendo que las pulseritas como arm candy que le llaman y están tan tan hermosas miren ahí ya se salió pero este costó como un dólar que enfoque si ven que bonita está me gustaba que me gusta que traía el ojito la manita no sé dicen que para la buena suerte será melón será sandía pero se ven bonitas y les digo que he estado viendo todo esto del arm candy que se está usando bueno ya tiene años eso usándose así pero miren esto que chulo de bonito trae pulseritas este igual si las quieres usar juntas o separadas ven que bonito brillan esto se ve mucho más caro de lo que costó casi estoy segura que esto costó como dos dólares a lo mucho no más y las que yo estaba viendo en esa página estaban súper caras miren ya traigo mis ojitos para la buena vibra esta se me hizo bien bonita pero que creen que creen que queremos mucha buena vibra así que compre como seis sets de pulseras de buena vibra no me pude contener miren este es básicamente igual pero tú los puedes mezclar y acomodar como tú quieras además este ojo también se me hizo muy bonito creo que hasta compraré anillos de ojitos miren ejemplo esta trae unas manitas monitos también el arm candy básicamente tú te vas acomodando las pulseras que tú quieras como tú quieras y más que nada por eso compré diferentes porque me gustaban unas de un estilo me gustaban otras de otro y luego no todos los días quiero usar las mismas pulseras ejemplo estas también son como de para la mala vibra vamos me gusta como se se ven se están usando rojas hay unas bien vibrantes que igual si quieres usar como rojo rojo o como este es más guindito no se ajustan a ver esta o esta esta bonita es donde voy a poner no pero ya traigo las otras no le hace hasta acá no sé si han visto que se están usando un montón de pulseras este las pulseras muchachas hay años yo me acuerdo cuando estaba me voy a quitar esto cuando estaba en la escuela eh cuando estaba en la escuela que grado sería no recuerdo pero hubieran visto yo y mis amigas llenas de pulseras que nosotras tejíamos y y vendíamos miren este es en azul les comparto todas estas porque muchachas yo estaba a punto de comprar miren esta tres ojita aquí ven me la voy a poner estaba a punto de comprar aquellas y de verdad que estaban en 20 dólares no creo que más un set como este así y yo como porque están tan caras y luego ya tenía rato que no miraba este aquí en en Shein accesorios ni nada ven que no les había hecho ningún y mi hermana me dijo el otro día vino y me enseñó una pulsera y yo donde la compraste y me dijo en Shein no has visto y yo claro miren esta que hermosa igual las tienes que cuidar como que no se te hagan feas las usas un ratito y luego te las quitas esta no la vamos a poner acá obvio va a haber gente que menos es más no te pongas tanta chiva pero esto así de eso es el chiste esto se trata de esto de revolverle hasta ya no me puse mis pulseras y me siento aliviada me siento sanada sanada les digo que tú vas escogiendo como quieres acomodadas tus pulseras pero esto era lo que yo quería de diferentes estilos miren acá hay otras estas son más tipo rose gold miren y me gusta que son así ajustables te las quitas te las pones y no se ustedes si les ha pasado pero yo cuando ando en apuraciones y no traigo liga uso estas para el cabello estas pulseras para el cabello hermoso hermoso creo que yo soy de mi silla me voy me fui a vez de comprar pulseras voy a comprar una silla que esta la se anda dando yo tengo mi caja aquí ojalá que no les estorbe no les incomode eh tengo todo dorado amo el dorado el dorado es vida y me encanta aquí que paso porque salieron volando que hermosos están están preciosos son como nada más así coquetitas aritos y encargué un montón de aretes dorados así que les aviso les digo que me encanta el dorado y ya sé como me hace falta también de otro color plata ordené plata porque me di cuenta que había ordenado como 50 pares de aretes este color oro y plata nada y dije wow para variarle nomás para que no me digan o de pronto quieres cambiarle creo que son más chiquitos estos estos que vienen en el set se están usando así como gruesos bulky super bulky igual no para todos los días pero sí miren qué chuladas están súper grandes se me hicieron súper bonitos y no sé si han visto que se están usando estos como como huevitos que parecen lágrimas no sé ya tenía rato que quería unos de estos y nomás no ahí tienen dorados plateados más grandes más chiquitos con un chongo así ajustado para atrás acá está el otro les digo que si ven que ordené 50 pares de aretes de lo mismo no me juzguen porque básicamente estos son los mismos que como parecidos a estos de a medias pero en en coquetas brillan súper bonito y estoy segura que costaron como un dólar a lo mucho luego estos son parecidos pero este en como rectángulo bellos bellos si ven para que vean la obsesionada que estoy con lo dorado tengo muchos aretes pero dorados pero saben que luego luego los hace unos feos como pues no son así como que digas que te van a durar una eternidad pero ya tengo mucho que no había ordenado y todavía tengo bastantes pares y en buenas condiciones pero si hay unos que ya la verdad se están haciendo pues feicitos y prefiero gastar 2 dólares y 2 veces al año 3 veces al año que comprar un solo par de aretes en no sé 50 dólares porque he visto otros lugares que los tienen pues igual el estilo pero bien caro si pues no miren este estilo me gustó y luego el típico redondo que yo ya tengo pero ya se están haciendo como feicitos ya mejor voy a reemplazarlos voy a sacar y meter estos nuevitos si ven como diamantitos como tipo diamantes incrustados se dice incrustados y luego miren esto con una camisa blanca una camisa negra este un snake se lo vi así a la modelo uy está frío algo así como nomás te lo acomodas es una víbora van a decir muchas no yo para qué quiero un collar ya tengo amigas así para que se lo des a tu tía a tu comadre un un este ¿cómo se dice? un collar de víbora se me ocurre que hasta para el pelo mil usos si estás muy flaquita hasta de cinturón te queda mujer hasta de cinturón pero está chido me gusta como se ve elegante no sé si han visto que María Félix usaba accesorios de víbora y cocodrilos o que eran si no miren estas chuladas si vas a usar unos aretes de estos eh no pesan eh no pesan casi pero si son como bien llamativos que no te de pena tú póntelos estos muchachas se miraban chiquitos ahí en la página y ya cuando llegaron ahorita que los dije o sea ven para las chicas que hacen maquillajes yo en un tiempo hace años que subía un montón de maquillajes a instagram compraba así aretes bien bonitos y trataba de ponérmelos a la hora de las fotos como o que o me inspiraba en los aretes para hacer el maquillaje y si ven que hermosos como más que nada para eso como fotos o muchachas que si que maquillan o que venden productos de belleza como ah siento que unas fotos así como comprar ah cositas que ya te ayuden para que las fotos sean más bonitas no sé no no quise pasarlos desapercibidos no quise dejarlos más bien no sé qué significa lo otro que dije estos siguientes están súper livianitos tengo unos parecidos pero como inflados si estos están huecos básicamente es el puro el arco y se ven igual que los otros la verdad me gustan más estos porque están más vacíos como livianos los otros están les digo que es relleno y siento que pesa aunque nada de esto pesa muchachas es muy ligero miren estos otros son como unos nudos como unos como unos nudos pero si ven que chulos creo que estos los compre en dorados también no en dorados acá tengo lo plato ahorita les enseño estos medallones así como botones grandes y lo mejor de todo es que todo está como en un dólar estos son como unos scribbles unos garabatos pero se están usando los garabatos si me ven algo lo más seguro es que es de sheen carísimo por cierto si ven ok estos son un set de anillos los que traigo son de otro set si se vieron un poco amarillos cuando los vi pero no pasa nada no pasa nada déjenme quito los que traigo y me pongo estos para que vean miren como los que traigo son este me gustó se me hizo muy chill como moderno son ajustables y me gusta porque así si tienes los deditos flacos si los tienes gorditos como miren este no me entró ahí o vienen un montón de anillos ejemplo estos son los que vienen en este set obvio me gusta revolver me gusta revolver anillos de diferentes sets como este se me hace padre este también el básico ya saben esto es otro otro set de anillos estos estos que vienen nada más tres o dos dos para cuando vas a hacerte las uñas miren estos que hermosos como bien minimalistas pero modernos parece que está incompleto pero se ve hermoso y este otro así la perlita miren estas arracadas muchas me decían que para que duren más los anillos que les ponga una capa de aerosol o esmalte transparente que pienso que está bien si quieres que te duren más como a lo que es así joyería que no es fina puedes ponerle una capa de una capa de aerosol como transparente laca transparente o el esmalte de uñas para que te duren más tiempo bonito si ven que preciosos hay unas cositas que así se ve más como amarillo fuerte que otras otras se ven normal ay dios mio ya me dio vergüenza con tanto dorado que compre es casi lo mismo pero son como aretitos sencillos que usaría como para todos los días para salir así rápido son como si fueran piedrita y estos otros también como tengo los que uso ejemplo para salir rápido que no me vea como que no traigo nada de aretes usualmente siempre traigo aquí muchos pero me los quité y ahorita no me dejé esos dos son como coquetitas chiquitas que la verdad no están tan chiquitas o sea están buen tamaño para aquí oigan tengo acá todos los estos son anillos no sé si han visto yo no había visto que tienen estos sets creo que esto está en 4 o 6 dólares 6 se me hace mucho déjenme quito estos anillos 16 piezas de anillo muchachas 16 anillos como les digo para gustos los colores y estos se me hicieron bonitos porque son como rosas son ajustables entonces si ven estos son como florecitas a lo mejor quieres variarle no como unos de unos otros de otros todos estos vienen en un solo set y si son así ajustables mejor porque no todas tenemos las mismas manitas no todas tenemos los mismos unos dedininis para que les miento para que les digo que no si si que no me gustan si si me encantan y aparte no hay pierde que se te pierde uno no es como que pasó nada porque tú sabes que están baratos y y no pasa nada y estos son otro set y estos vienen no dice pero son como chorrocientos son puras argollitas estas básicamente están bonitos o sea estos son como estos son como los más grandes si ven que hermosos están estos estos que son como alrededor están están bien bonitos son diferentes estilos vamos como ya estoy viendo el final del túnel fueron muchísimas miren estos botonzotes así me gustan me gustan me gustan no sé si han visto estas cadenitas que se están usando pero las carísimas por cierto estas pues son baratas como 2 dólares y yo compré varias de ese estilo con Van Clef se llama ¿no? Van Clef no se puede saber en negro se supone que da el color negro si esas no duran tanto pero luego de todos modos se te revientan yo me las quito y las dejo donde quiera esto se supone que va así ¿no? es como un nudo como bien sexy ¿no? me imagino como con una blusa blanca es como pancita de víbora ¿cómo se llamará esta cadena? y se atora abajo como parece que hay un nudo pero así es esta es más o menos parecida pero no que es como si fuera un nudo pero para abajo es como aquella pero cortada ¿no? como aquella va así y esta va así para una camisa larga que tenga un corte yo hace años tenía esto creo que tengo estos aretes o tenía esta cadena de ¿qué qué marca es? Versace Versace con el el león creo que tenía los aretes se veía tan elegante de verdad cada que me ponía eso me sentía como una señora de las lomas me encantaba y cuando vi este dije siento que es algo que se ve súper caro pero no está nada caro pues en sí no si lo compras original puede que se miren estos sencillos pero bonitos acá tengo estos otros y acá tenemos más cosas que parecen caras pero que en realidad no lo son esta otra cadenita que es igual de esa que parece carísima por cierto que usa peso pluma no la usa la gente rica van cleft como se llamará pero esta es la larga pues que me entiendan esta es la larga se ve como bien femenina no ya no hayo ni donde ponerlas y ya casi llegamos al final de lo dorado estos que también parecen garabatitos me gustan como cadenas así gruesitas que se vean y otras no tanto que se vean así sencillas como ahorita me pondría esta y tal vez me la voy a poner ahora de lo plata que casi no tengo plata y tuve que agarrar unas cosas porque dije híjole yo nomas dorado y luego esta es básicamente la misma cadenita que agarré la dorada pero en plata la tienen en plata y en color oro creo que con el de este se ve mejor nada más así como básicos no pensé que eran simples pero no están chidos vienen tres pares unos más grandes pero son así parece que son dos empalmados pero les digo que siempre uso dorado pero quiero usar plata también porque va a variarle y se ve bonito también y estos chiquitos son parecidos a los sets de color oro que agarré pero en plata y como estos chiquitos de acá para los hoyitos de arriba lo mejor como cuando me ponga cuando me ponga así el arete de plata ni modo de traer estos plata digo oro tienen que ser plata también miren estos se me hicieron bien bonitos como garabatos también se está usando así todo lo raro como contemporáneo este moderno no vamos porque obvio también tenemos que tener pulseras plateadas este es un anillo son dos anillos y son oro es igual es igual a los que les enseñe estos se me figuraron como a los anillos de las muchachas que no sé como que tienen muchas plantas bueno no necesario que tengan muchas plantas pero como no sé como hay como hay un estilo que se usa mucho esto como se llama como estilo hippie boho como bohemio como estos obviamente no te los pones todos juntos porque si están como bien bien dramático ejemplo ejemplo este otro como también es como tipo bohemio también son anillos pero más que nada esto siento que hasta vaqueros como hay veces que ah he tenido unos como collares así y son como vaqueros y luego más porque traí la la cabeza de la vaca aquí que a mucha gente no le va a gustar si ven me gustó por la la vaca para donde va la cabeza así igual como medio bohemio pero vaquerito me gustó la la cabeza antes muchachas yo me acuerdo cuando estaba muchacha tenía un montón de anillos me gustaban muchos y así grandotes yo creo que era porque se estaban usando que tenía muchos anillos ok agarré esta gargantilla creo que la que traigo es plateado o que onda no es oro pero miren que hermosa ya me encontré estos que también son tipo garabatitos son chiquitas me hicieron bonitas también o una cadenita si ven que hermosa creo que esta me la voy a estar poniendo junto junto con esta otra siento que hay cadenas que puedes ponerte juntas como estas dos y en ocasiones unas ya vienen ya vienen ya vienen juntas y también me gustan de esas pero también me gusta como yo personalizarlas y combinarlas a mi gusto salud antes de que se me olvide me van a preguntar que si me dura la joyería pues depende como si uso mucho las cosas pues no pero si si te dura no se hacen negras luego este pero si se alcanza a notar como que se quieren decolorar un poquito pero no tanto y aparte siento que es un dólar dos dólares lo que estas pagando no se me hace para nada caro la verdad en mi opinión se hace bien pues es todo muchachos hemos llegado al final del video ojalá les haya gustado todo tanto como a mi yo quedé encantada con todo me gustó mis pulseras me encantaron ya luego si me preguntan de donde son mis pulseras ya van a saber mi arm candy es de SHEIN ok pues les dejo el código otra vez por aquí muchas gracias por ver y espero que me sigan acompañando la próxima vez que les tenga otro ojo así que nos vemos hasta luego en audio en audio en audio